Gente, el día de hoy he hecho la mejor compra por aquí, por el canal ¿Dónde está la silla? Aquí están Hoy me he comprado, o mejor dicho, he comprado trampas en un juego Y quiero que lo vean Quiero que todo el mundo se suscriba ya mismo antes de que lo muestre Porque haremos un mini unboxing por aquí, antes de continuar con el video Me trabe un poco, pero continuemos Ahora que sé que ya dejaron su buen like y su suscripción, muchachos Vamos a mostrar lo que compramos a la cuenta de 3, 2, 1 ¿Está listo? Está listo Miren esta preciosura que me he comprado, gente Miren esto que me compré Para distintos juegos Y la verdad es que, uff Ya te digo yo que con esto vamos a reventar mucho Vas a flipar como funciona esto Porque yo no sé la verdad como funciona Ni siquiera lo he probado todavía, gente Y pues, no vas a flipar Si yo no flipo, entonces, eso Mentira, mentira Lo estaremos probando en este teléfono Y vamos a jugar un par de partidas Pero antes vamos a abrirlo juntos Vamos a hacer ASMR Shhh 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 Y aquí tenemos esta bestia, gente No sé que sea esto, pero Ah, es el soporte Mira, tiene como un soporte también Pero bueno, no la voy a usar porque voy a tener el teléfono en la mano Y ojito, muchachos Vean esto Es una preciosura, bro Es una preciosura Yo creo que esto Esto, el que se usa esto, bro Va a tener muchas ventajas Va a literalmente ser el mejor ¡Dios! Y esto, a ver cómo encaja Lo encajamos rapidito Y vamos directamente al juego, muchachos A ver, a ver, a ver, a ver Ok, oye, como queda el encaje, como queda el encaje Queda perfecto, bro Queda perfecto Seguramente hay que descargar algo y probarlo Pero miren eso Bro, el que juegue con esto, literalmente, es un enfermo Dejen su like, muchachos Si ustedes creen que esto va a ser más, bro Ahora, sin más que decir Pasemos con el video, bro ¡Dios! Muchachos, primero vamos a jugar así Sin nada Para ver cómo nos va Ojo, para ver si nos va bien Para ver si nada mal Si es el líder del salto, increíble, eh Le dan al que menos tiene experiencia Que sea el líder del salto ¿A dónde podemos ir, bro? Ok, ok, ok Bueno, también nos tiramos ahí, bro Cuando ustedes digan nos tiramos Nos tiramos a la cuenta de 3, 2, 1 Creo que me tiré bien A lo mejor puede ser Yo creo que nos tiramos perfectamente, eh El equipo quiso venir para acá Pero hay uno que se fue No te la puedo creer Caigo abajo, caigo abajo, caigo abajo No, caigo abajo, caí arriba Caí arriba, caí arriba Perfecto ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente ahora? No Claro que no era Increíble 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 que me quede sin munición Increíble que me quede sin munición Increíble que me quede sin munición Saltar, no quiero ver, no quiero ver mi muerte No quiero ver mi muerte, no quiero ver mi muerte No quiero ver mi muerte, mínimo tengo que hacerme unas 10 kills Yo lo veo difícil, sí Muy, muy difícil, bro Pero vamos a ver qué sale, eh Nos fuimos para abajo, pues No, nos fuimos para abajo aquí en el juego, bro, en la vida real, no, estaba más activo que nunca Fuera de aquí, perro, tú seguro fuiste que Fuiste que me mató, dale, pues Tú fuiste que me mató, llévate de mí, pues Tú fuiste que me mató, te la das de fresco, agárrate Agárrate, perro, déjame acá No, 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 un franco, bro Un franquito para mí, un franquito para mí ¿Es lo que me quieren dar? Un franquito No sé yo, eh, no sé yo, yo con un franco puedo ser peligroso Pero peligroso es lo contrario, bro, porque Si te hablo de que soy peligroso Aquí con el franco, te estaría engañando A ver, a ver, qué más, qué más hay, qué más hay, qué más hay Creo que lo maté, ¿no? Lo maté, ¿no? Lo maté también, what? ¿Lo maté? ¡Lo maté, gente! Matamos a los dos en el aire, cayendo ¡Las bestias! Sobre la zona Aquí no, ahí se me... Tengo que tener las armas cargadas yo, eh Yo con todas las armas descargadas, muchachos ¿Qué te puedo decir? No, no quiero que me maten No quiero que me maten No quiero que me maten Estamos teniendo buen rendimiento, muchachos ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Me mata el peor! ¡Me rientro! Ok, perfecto ¡Uff! Ay, a ver este A ver este, que con este nadie me va a parar ¿Muerto? 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 Ok, no, ¡ey, ey, ey! Como 5 kills llevamos, está bien Yo no pido, no pido mucho más La verdad no pido mucho más Yo creo que... Bro No, estamos... Déjame abrir la puerta porque no se abre automáticamente ahora, ¿eh? Ah, claro, porque está agachado Jejeje 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 No te agaches El problema es, ¿cómo hago para quitar eso de que no se agache, gente, ah? ¿Me pueden ayudar con eso? Mira, y esa alcantarilla sería épico poder meter por ahí, ¿no? Y aparecer en otro lado Y ser el hombre de alcantarilla A ver Mira, ya va cayendo uno Va cayendo otro Va cayendo otro No, 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 gente Esta final le partió bastante buena, ¿eh? ¿Muerto? ¿Muertísimo? Ok Solo quedo yo, bro No Cuarto puesto, bro ¿Cuánto esquí me hice, ah? No, no, no ¿Cómo? ¿Cómo es eso posible, ah? ¿Cómo es eso posible, loco? 5 kills Bueno, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal ¿Cómo es eso posible, loco? ¿Cómo es eso posible, gente? Dios mío Gente, ya estamos en el avión Y ojo Vean lo que tengo aquí Miren, 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 miren Miren cómo se ve todo, bro ¿What? Se ve espectacular La verdad es que me da un poco de miedo Porque es que Encima me dan el líder del salto Y yo No, no sé No sé Me va a dar un patatús Me va a dar algo Va a ser complicado Sí, muy complicado Muy complicado Pero yo creo que Yo creo que puede salir algo bueno, ¿no? Ojo que se tiraron ya, ¿eh? Ojo que Bueno, se tiraron y ni siquiera Bueno, vamos todos al mismo lugar, ¿no? Supongo yo que vamos para acá La sensibilidad es un poco rara Bueno, a ver, a ver, a ver Uy, uy, ¿cómo abro yo esto? ¿Cómo abro yo esto? ¿Se abre solo? En la X, ok En la X, X Ábrelo, ábrelo Ok, bestia Es complicado Es un poco complicado, bro Es un poco complicado, gente Ya les digo yo A ver, aunque ojo ¿Se imaginan que yo daba ese tiro, bro? ¿Se imaginan que yo daba ese tiro? Yo me volvía loco, ¿eh? Yo me volvía loco Si yo daba ese tiro, la verdad Para cambiar de arma Le doy en la Y ¿Y aquí? ¿Aquí cómo lo agarro? Aquí, claro Tengo que dejarlo pisao Tengo que dejarlo pisao, gente Porque si no ¡Wow! ¡Wow! ¡Es complicado! ¡Dios! Es que no es lo mismo Como jugar comando Creo que esto va como Con un poco de lag, ¿sabes? ¿Sabes lo que te digo? ¿Cómo corro rápido? No, esto es un cachazo ¿Cómo corro rápido? ¿Cómo corro rápido? A ver No, esto va a dar un cachazo, bro Ok Mira, mira, mira lo que vamos a intentar Mira lo que vamos a intentar, gente Si esto llega a salir, bro Me vuelvo loco, ¿eh? Literal, si llega a salir Me vuelvo loco, gente ¡No! ¡No! ¿Cómo pasó tan cerca? ¿Cómo pasó tan cerca y no le dimos? Hay que configurar a perfección ¿Dónde corro? ¿Está bien? A ver Claro, es que, claro Está todo mal configurado, gente No lo tengo bien configurado Porque si se dan cuenta Que agarro el arma aquí Recargo ahí Hago un montón de cosas en el mismo lugar No, gente Así no Así no, loco Así no Y cambio también de arma ¿Dónde? Cambio de arma en la Y Ok 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 Yo creo que no ¿Sabes qué? Yo me quedo Me quedo Me quedo con Claro, la persona que aprenda a usar esto Te va a reventar Te va a literalmente Papear Va a ser mejor que tú Pero yo me quedo, gente, con lo antiguo Yo me quedo con el táctil Yo no voy a pasarme esto A ver la precisión No, yo ahí lo mataba Yo ahí lo mataba Yo ahí con el táctil lo mataba Yo ahí con el táctil lo mataba, bro Yo ahí lo reventaba, de verdad Yo ahí lo reventaba ¿Dónde está? Es que, a ver Viene uno pa' acá, ¿no? Que yo creo que se ven uno pa' acá, bro Uh ¿What? Hay un loco ahí ¡Cambia de arma! Por fin El primer kill No, no, no Uy Uy Necesito curarme Ponte las placas Ponte las placas, por favor Ponte las placas, bro Si, tiene auto apuntado, gente Ya me di cuenta Tiene auto apuntado, bro Tiene auto apuntado Tiene auto apuntado, pero Es muy difícil Es muy difícil, claro Porque estoy acostumbrado yo A manejarlo al 100% Pero si tiene auto apuntado Eso, hey, calidad eso La persona que aprende a usar es toro ¿Lo maté? No, no, no Creo que lo haya matado No creo que lo haya matado, eh Tengo un loco aquí Tengo un loco aquí Es mi compa Es mi compa ¡Qué desesperante! ¡Qué desesperante, de verdad! ¡Ay! ¡Ay! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Funcionó! ¡No te la... ¡Es la primera partida que gano! ¡Es la primera partida que gano! ¿Y cuántas kills? Dime que al menos unas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Cero Ahí dice cero Ahí dice cero ¡Pero gané! ¡Ganamos! ¿Qué? ¿Qué? Ok, la misión en esta partida Va a ser hacerme una kill Porque es que ganamos la partida anterior Sí Anterior, sí Pero no me hice ninguna kill Ni una sola kill, loco O sea Literalmente me acarrearon, gente Me acarrearon Pero ganamos una partida Eso... Ey Ey La verdad es que eso Eso es de sorprenderse, gente Eso es de sorprenderse ¿Dónde nos podemos ir, bro? ¿A dónde va la... Bueno, ¿a dónde vamos a ir, mejor dicho? A ver A ver A ver No nos tiramos Increíble, bro Yo era el líder Yo era el líder, gente Yo era el líder Yo era el líder La cagué La cagué Yo era el líder Mínimo una kill Una kill Una kill Para que valga la pena esta compra Una kill al menos ¡Ay! Uy Me la hice yo Dime qué me la hice yo Me la hice yo Me la hice yo ¡Oh! Déjame un arma Déjame un arma ¡Bro! Déjame un arma Déjame un arma El loco se llevó todo O sea, yo Vengo Me hago la kill ¡Mira, mira, mira! Hay como 70 Con la pistola No me dejes que me dice yo ¿Me dice yo? O asistencia No, 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 no sé No sé si me dice yo, bro No sé si me dice yo Pero bro ¡Bro! ¡Dios! Hay como 70 Mira aquí ¿Qué hacen? ¡Ay, ay! Se volvió loco ¿Vieron eso? ¡No! ¡No! ¿Ok? Hay mucha gente Yo no tengo ni un arma decente A mí me agarran ahorita Y ustedes saben Lo que me van a hacer, ¿no? Mira, este loco no se mueve Este loco no se mueve Este loco no se mueve ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Oh! Ya Ya entendí Ya sé cómo funciona, ¿eh? Tiene autoapuntado Sí, tiene autoapuntado Sí, tiene autoapuntado ¡Wow! ¡Wow! Sí, tiene autoapuntado, gente El que tenga esto Y lo sepa usar El que tenga esto Y de verdad Lo sepa usar Ya te digo yo Se va a quedar con el canto Va a ser el más duro No hay chance No ¡Oh! Me llevo esta, bro Esta, bro Es la verdadera La verdadera Matadragón La verdadera Más dura Que mi verdura Esta es buenísima Ok Hay un loco por aquí Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Corre, corre, corre Coge, 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 coge Vamos a buscarlo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy No lo veo, ¿eh? No lo veo No lo veo Ustedes saben, gente, que yo En el Warzone soy un novato El Warzone lleva años, bro Yo soy un poco novato No les voy a mentir Pero Bueno, bueno, bueno Hay que ver Hay que ver qué sale, bro Guau No, por atrás Ok Está bien Está bien, gente Nos hicimos Nos hicimos varias kills No, por revi No, por revi Dios No te la creo Dios Lo que hicimos, gente No tiene sentido lo que hicimos Lo que hicimos Nos pasamos Nos pasamos de cracky Dios A ver, no sé qué tan Y mis compas están por allá bien solos, ¿eh? Ponte las placas Ponte las placas No te ponen las placas, gente No te ponen las placas Ponte otra placa, bro Pero es que si Si estás, ¿sabes? Ponte otra placa, bro Otra más, por favor Dios 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 Qué buena, gente Qué buena, loco No Mira, me pongo las placas Y ya vienen aquí Dámelas de nuevo Es increíble Es brutal esto Voy a tratar de irme a donde mi equipo, bro Muy buena partida Pero no es nosotros ¿Dónde está el kit? Había un kit Había un kit Había un kit No La zona La cabezona Estamos muertos, loco Ni a palo Ni a palo, bro Ni a palo, gente Es que Es que no las jugamos No te la puedo creer No te la puedo creer, gente Ponte las placas Ponte más placas Ponte las placas No Me revivo Me remato No 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 De qué De tercero, gente De tercero Bueno, ahí Quedamos mejor con esta Que sin esto Dios No te la puedo creer, bro A ver ¿Cuántas? La hora de la verdad Tres Dos Uno Cuatro Oh Míralo, 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 míralo Cuatro Four 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 Dios La verdad, la verdad El que aprenda a usar esto Va a ir sobrado por la vida El que aprenda a usar esto Va a ir sobrado por la vida, gente Creo que No, nos hicimos más kills Jugando sin eso Dios Muchachos Espero que les dejen su buen like Y su buena suscripción Si quieren más videos Probando productos así En distintos juegos Like